Gracias señor presidente también para manifestar nuestro acompañamiento a este proyecto el proyecto de prórroga de esta ley de beneficios también hablando de una provincia productora de gas y de petróleo, si bien no tan importante como Neuquén, Ocho Budos Santa Cruz o Mendoza, pero al fin y al cabo la provincia tiene más de 5.000 trabajadores directamente relacionados a la industria del gas y petróleo hemos hablado de distintos puntos de vista a mi me interesa ratificar una vez más lo que es la Argentina federal en el cual un país federal contempla en sus decisiones estratégicas el interés de todo el país porque si pensáramos que se toman los intereses de una parte del país por sobre los de otra parte del país no sería un país federal sino todo lo contrario a lo que pregonamos desde este Senado que es luchar contra el militarismo y contra el centralismo por lo tanto esta ley creo que ya lo han demostrado ustedes un importante beneficio para el empleo para la actividad económica del norte del país y nosotros estamos de acuerdo con esto también rescatar lo que hemos hecho en este Senado Silvia hablaba de la prórroga de la ley de pera y manzana también prorrogamos hace un tiempito todo lo que son los beneficios de los cítricos como un esfuerzo importante del Estado y una decisión nuestra y en este caso también va a ser de un beneficio importante yo no lo veo como una competencia al gas y al petróleo porque creo que quienes somos de las provincias productoras soñamos con que la gran parte de nuestra producción de gas y petróleos exporte y el día que nosotros podamos lograr este objetivo este sueño que tenemos de exportar nuestro gas ya sea licuado o a granel y dejar de importar y el día que nosotros podamos exportar todo nuestro petróleo o la gran parte este vamos a mejorar nuestra balanza de pagos este tendremos los dólares que tanto necesitamos podremos equilibrar también este nuestro sistema cambiario por lo tanto si nosotros desde las provincias productoras de gas y petróleo este pensáramos que este proyecto nos bloquea o nos complica la producción de gas y petróleo estaríamos quedando en la discusión chica es decir la discusión chica de que competimos el gas y el petróleo contra este tipo de combustibles en realidad nosotros tenemos que aspirar a otra cosa a que nuestro gas y nuestro petróleo se exporte ¿para qué? para que tengamos mayor rentabilidad para que el país tenga los dólares que necesita para que tengamos inversiones y no quedamos en la discusión si es el norte contra el sur o las provincias productoras de azúcar contra las provincias productoras de gas y petróleo así que creo que es una ley que tiene sólidos fundamentos no solo desde el PLE o desde la actividad económica también de adaptar la economía o la producción primaria a los desafíos de este ciclo es decir porque también si nos negáramos a que una producción primaria como puede ser la caña de azúcar se quedara únicamente lo que fue hace 100 años atrás también estaríamos haciendo poco favor a la modernización del país creo que esta ley tiene que ver con esto con el federalismo con la modernización del país con garantizar a los pequeños productores la posibilidad de vender también sus productos así que vamos a acompañar con nuestra firma el dictamen muchas gracias muchas gracias muchas gracias